Namaskar Quien sea que se encuentren en este momento trabajando en algún trabajo o que tengan ya su empresa Ustedes utilicen estos valores estas enseñanzas que nos ha dado tanto Dada como su maestro Papa para poder utilizarlos y que sea nuestro mayor beneficio y las personas con las que trabajamos Entonces, la conferencia se llama emprendimiento con valores Ahora, vamos a pasar Una frase del maestro Solicina la multisla el guru de Andamarca el maestro espiritual de Andamarca hasta el centro de yoga que es Hagan todo el bien que puedan a todas las personas que puedan de todos los modos que puedan en todos los lugares que puedan Esta es una frase que enmarca el sentimiento, digamos el valor principal de sentir a los demás Sentir a los demás no es esperar a Navidad para que vayamos y regalemos unos o venimos unos niños ni esperar a que cumpla a nuestros padres para regalarle algo ni nada así por el estilo El emprendimiento con valores y ser una persona que sirva a los demás tiene que ver con servir en cada momento de nuestra vida Por ejemplo Una persona se les acerca a pedirle un consejo es una forma de servir Una persona esta en la calle y simplemente necesita que usted pase la salud es un servicio también Hay muchas personas que sin necesidad de nosotros comprarle nada ni siquiera ofrecerle nada a ellos ya les estamos sirviendo un saludo, un abrazo un buen consejo Todas esas son formas de servir que a veces pasamos por encima por siempre pensar que el servicio es algo material Entonces de esta manera el maestro de Andamarca nos deja muy claro que el servicio hace parte de cada momento de nuestras vidas y no es un momento especial o particular del mes, del año o de nuestros días donde podemos hacerlo Esta es la historia de Comara Amar ella es una emprendedora social en estos momentos se encuentra en Estados Unidos tiene origen indio sin haberse rodado una experiencia y le cayó la vida un veterano irán muriendo de hambre luego de tres días sin comer acudió a ella para pedirle comida en la calle y el señor en la calle una persona le pide comida y fue un veterano irán mientras ella le compraba comida vio como botaban comida sin preparar en el restaurante de Fren allí ocurrió su momento Eureka hoy en día su visión es acabar con el hambre en el mundo utilizando los excedentes de comida que quedan en los restaurantes que por ineficiencia se pierden para convertirlos en el alimento de millones que sufren por escasez de alimentos en el mundo ahora les pregunto ¿qué situaciones han detectado ustedes donde puedan utilizar su creatividad para cambiar el mundo? esto era un simple joven sin haberse de al lado que encuentra en la calle una oportunidad de servir a alguien que estaba necesitado una persona que tenia un veterano en la calle ella se da cuenta que enfrente en otro restaurante estaban regalando comida pues no estaban regalando estaban botando la comida porque en muchos restaurantes en muchos lugares no se si ustedes lo saben que por ejemplo si un banano tiene una mancha negra enseguida ya es materia para la basura porque no se permiten a ningún tipo de digamos de este tipo de dilemas esteticos en los supermercados para no afectar la marca de dicho local en este caso esa fue la oportunidad que tenia esa persona vio a alguien que tenia hambre conecto con una con una situación muy particular donde se estaba botando ese recurso que se necesitaba y ese fue un momento ureca ¿cuál ha sido el momento ureca a ustedes? se los pregunto para que queden una pregunta abierta hay muchas formas donde nos damos cuenta de que se pueden conectar dos cosas y ayudar al mundo y muchas veces la pasamos por encima ¿cuál es el significado del éxito para ustedes? lo que nos han enseñado aquí en el centro de yoga y lo comparto hoy simplemente con ustedes es que el éxito no tiene nada que ver con la parte material el éxito es algo que está al alcance de todos y en resumo es crecimiento interior y servicio exterior ¿qué significa eso? el crecimiento interior es todas aquellas acciones que tomamos para crecer como personas llámese meditación llámese compartir con personas que nos enseñan los consejos sobre crecimiento personal o llámese simplemente compartir con buenos amigos en un ambiente espiritual eso tiene que ver con el crecimiento interior y hay muchos de los maestros en la India que hemos escuchado historias que se van al Himalaya y se quedan toda su vida ya meditando todo ese cuento son personas que se han dedicado al crecimiento interior ahora la revolución que hace Anandamarca que hace Baba en la espiritualidad es decir todos aquellos que se dedican solamente al crecimiento interior no están haciendo su trabajo completa para ser exitosos la persona exitosa tiene que complementar su crecimiento personal con servicio a los demás es decir si quieres ser una persona exitosa no basta con que tú interiormente estés autorrealizado sino que también tiene que ver con compartir eso que estás aprendiendo eso que estás logrando con los demás para que creas un éxito completo y de esta manera el éxito está al alcance de todos entonces desmitificamos el hecho de que el éxito es tener dinero con que comprar casa carro apartamento etcétera 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 sino que el éxito está al alcance de cualquiera cualquiera puede crecer personalmente y cualquiera puede ser piloto demás con sus medios de acuerdo a los que tenga una persona que tiene solamente para donar qué se yo 100 pesos y sus salarios son mil pesos por decir algo es igual o más valioso aquel que tiene un millón de pesos de salario ni donada 50 mil en proporción es mucho mejor ese servicio porque se siente un mayor sacrificio el servicio social se basa en el sacrificio que hace la persona para defenderse de algo y compartirlo con los demás entonces esa es la definición de una marca de éxito un éxito basado en materialismo no tiene nada que ver con cuánto tenemos sino cuánto somos y cuánto compartimos con los demás en esta imagen que está acá están algunos de los modelos que vamos a decir que nos presenta el mundo por un lado está parejito no sé si alcanza lo que dice su camisa está big book dejen de ser pobres obviamente el significado del éxito de ella es ser ricos materialmente y no solamente eso sino que se recodean frente a los demás diciendo ustedes dejen de ser pobres yo ser ricos por otro lado hay una persona anónima no quise colocar ningún ejemplo famoso porque el servicio social se hace sin ningún tipo de búsqueda de reconocimiento es una persona anónima que alguien le toma una foto está sirviendo en unos niños con esto este dispositivo lo que quiero hacerles entender es que el servicio social un emprendedor con valores no está pendiente de estar en un lugar donde lo vean donde se ha reconocido está buscando siempre el servicio anónimo que nadie sema ni siquiera donde está pero que está sirviendo ese es el verdadero espíritu de un espiritualista una persona que tiene un camino espiritual serio y que es un emprendedor con valores personas como las que están las manos derechas son aquellas en las que nosotros deberíamos aspirar a convertirnos o al menos que tengamos como modelo así consejo número uno establece un techo a tu ambición algo que hemos aprendido en la natamarga es que gran parte de los problemas de este mundo es por los deseos innumerablemente insatisfechos que tienen las personas que buscan satisfacer a través de los objetos materiales llamémoslo dinero recursos etc. etc. la tía decía Gandhi proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno pero no la justicia de cada uno ahora en la próxima imagen que está a este lado izquierdo aparece una gráfica muy disidente sobre esto y esto nos va a declarar muchas inquietudes sobre realmente si las personas son necesitas o no 62 personas se siempre no se eran sus 62 62 personas retienen el 50% de la riqueza mundial o sea nosotros porque estamos acá nos estamos repartiendo una torta muy pequeñita de todo lo que es nuestro bien nuestro planeta mientras que hay 62 personas que son dueños y amos de la mitad de esto que nos corresponde a todos por derecho la anterior diapositiva decía que la tierra nos brinda recursos para satisfacer los deseos de cada hombre pero no la codicia de cada hombre si estas 62 personas tuvieron ese pensamiento se dirá que muchos de los demás habitantes están sufriendo de hambre están sufriendo de enfermedades y que con solamente compartir una parte de su fortuna estuvieran muy cubiertas esa necesidad es por eso que es muy importante poner un techo a nuestros ingresos porque una vez que tenemos un techo a nuestros ingresos nosotros sabemos que hay un límite en las cosas que como este mundo es de todos no nos pertenece solamente a nosotros nosotros tenemos que buscar un equilibrio para que también quede para los demás busquemos todo el crecimiento que queramos en la parte física que quieren ser todos los más fuertes que quieran pueden ser en la parte mental si quieren leerse todos los libros que quieren leerse en la parte espiritual también todo lo que deseen pero en la parte material los recursos son limitados y si nuestra mente la mente del ser humano ese deseo ilimitado con esa ambición desenfrenada no para pues estas personas tampoco pararán entonces el sentido de personas en la parte del 50 sino del 75 y del 80 y del 90 hasta que finalmente nosotros en que quedamos entonces si nosotros nos inculcamos ese espíritu a los nuevos líderes probablemente nuestro mundo en vez de mejorar como debería ser va a seguir en plan que van a quedar muchas más personas en desigualdad económica en lo que se presta para la explotación para que las personas no tengan un crecimiento personal porque si todo el día estoy pendiente como conseguir algo para comer cuando me queda tiempo para venir a una conferencia a escuchar algo de crecimiento personal nunca me va a quedar tengo toda mi mente pensando en cómo voy a alimentarme cómo alimento a mis hijos cómo pago la educación la salud, etc. etc. y cuando los tratamientos de los demás que son las cosas que en verdad nos hacen seres humanos por este lado tenemos entonces la solución a ese problema tan grande que es la naturaleza del ser humano si todos tenemos un deseo infinito pues tiene que haber alguna razón por la que lo tenemos no debe de ser algo casual no debe de ser algo espontáneo sino que ese deseo infinito tiene que tener una forma de satisfacerse y es a través de una entidad infinita cuando hablo de una entidad infinita hablo de Dios hablo de la conciencia cósmica de la conciencia suprema de como ustedes lo quieran llamar esto no es un concepto religioso el yoga no es una religión el yoga no tiene que ver con ninguno de estos dogmas el yoga es un apoyo científico para la que persona se acerque a Dios y logre satisfacer esos deseos naturales que tenemos a través de el acercamiento a esa entidad infinita ¿como es ese acercamiento? se preguntarán a muchos el acercamiento a esa entidad infinita se hace a través de un proceso llamado agitación ese es el consejo número 2 busca una felicidad duradera si nosotros entendemos que la felicidad solamente se alcanza a través de una entidad infinita pues entonces dejaremos de estar buscando la felicidad en en comprar ropa en en mostrar los demás los que tenemos etcétera etcétera esa no será nuestra búsqueda sino que será una búsqueda interna como la que muchos de los que están acá han experimentado que se alcanza a través de la meditación la meditación es un proceso científico y psicológico que ayuda a que aquello que es pequeño nuestro pequeño ego alcance a gozarse con el robo infinitamente grande que Dios y es por eso que en este proceso que se enseña aquí en Andamarca muchas personas han logrado cambiar su vida han empezado a entender que el mundo no es solamente ganar dinero o tener fama o reconocimiento sino que la felicidad duradera se logra en ese estado en que tú te acercas a tu razón principal de vivir es devolver a ese núcleo que nos trajo todos aquí devolver al trabajo la meditación que es una persona que está en el centro de la meditación que está en el centro de la meditación de la meditación de la mente, pasa de su mente consciente, que es aquella que experimenta todos los procesos físicos que vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, luego pasa a la mente subconsciente en ese proceso de profundización interna, que tiene que ver con todos aquellos recuerdos, memorias que tenemos guardadas, y finalmente llega a la mente inconsciente, que es ese lugar donde todas las personas que buscan un camino espiritual desean llegar, el lugar donde se encuentra el placer infinito, donde se encuentra el sexasin, que las personas dicen que experimentan la meditación, las personas que meditan dicen que sienten paz, que sienten felicidad, algunos lloran, del sexasin que se sienten, algunos dicen simplemente que es amor, entonces la meditación es esa herramienta que nos provee el yoga, que nos provee el mundo, que nos provee la vida, que es un derecho de nacimiento, para poder alinear esa felicidad que nos es propiedad de todos, que es un derecho viviendo de verdad a su mano. Hasta luego, ¿qué conocimiento de las personas que son nuevas han obtenido de la meditación, que han escuchado de la meditación, por ejemplo? Sería en blanco. Sí. No, 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 porque no, no conozco el tema como tal, o sea, no. Pero yo, o sea, antes de meterlo acá a yoga, yo leí un poco y leí, o sea, en realidad porque estaba viendo un documental en arriba sobre el ludismo y escuchando como a ganar especialidades como Steve Jobs, o no, que no han tenido ideas que están mis alumnos, y bueno, a mí me parece interesante, o sea, en una entrevista Steve Jobs dice que muchas personas de las ideas que tú las tomé antes de la meditación, o sea, entonces, no sé, o sea, como que me parece una vez, o sea, o sea. O sea, yo también llegué hasta Centro de Yoga con un libro exitoso, para poder hacerlo así. muchas personas llegan a través de personas exitosas que han encontrado en la meditación y el yoga es un camino para no solamente ser personas mejores sino también que les ha servido en todos los ámbitos de su vida para ser más creativos, para estar más concentrados, para tener mejor memoria entre ellos Steve Jobs, que dicen que se leía el único libro que tenía en su iPad al momento de abrir era la Autobiografía del Yoga que era un libro sobre el yoga y la meditación entonces bueno, si lo practicaba Steve Jobs, que fue la persona que fue pienso que vale la pena uno también experimentar y descubrir lo que hay ahí ahora, ahí acaba todo, claro que no como decíamos, para que la persona sea exitosa necesite complementar su desarrollo personal con el servicio social esas son algunas de las causas que que apoyan a la demarga del mundo la demarga tiene millones de voluntarios, millones de devotos, de discípulos en el mundo, y muchas de esas personas saben muy bien que para complementar su práctica espiritual realizar el servicio social es la, digamos que es esa parte que hace que todo se conecte porque eso es en la iglesia, digamos que es una imagen que que siempre de pronto nos muestra lo que se hace aquí además de estar en el centro de yoga y meditar mucho de lo que uno aprende y lo que uno siente lo sabe compartir con las personas más necesitadas el servicio necesitado la principal causa de la limitación de los frutos, de las acciones, es el engredimiento o el anhelo de fama un hombre que dona mil rupias, una manera de la India, a una institución en particular y al siguiente diálogo que han sido sus números periódicos si su nombre no aparece en los diarios, se dirigirá a sus parientes con aire de arrogancia yo ahora hay mil rupias, la norma se va a ser más famosa por él por eso no he publicado ni nombre en los periódicos el ser por la fama, se ha escondido en la mente de ese hombre con certeza no hizo la donación con el individuo de servicio entonces, si buscamos ser exitosos tiene que ser de una forma auténtica tiene que ser una forma que realmente vaya de acuerdo con los principios que nosotros predicamos en la vida si, si yo voy a hacer una donación, si yo voy a ayudar a alguien porque tengo que tener la cámara que me esté filmando mientras yo estoy dando la comida porque tengo que esperar que salgan los periódicos de mi donación esa no es de ninguna forma, la manera que ojo como una persona que tiene un camino espiritual serio, se toma el servicio social el servicio social como les decía es una forma de servir a Dios a través de una persona que tiene una necesidad y complementaba, no olviden que la cantidad de materiales no es tan importante como el alivio que la gente siente cuando lo que ven y eso ayuda e incluso la gente que de otra manera se hubiera muerto puede salvarse por la felicidad y la satisfacción que sienten cuando lo ven ustedes a veces, muchas de las personas que están necesitadas en el mundo no les va a interesar mucho cuando yo digo supuestamente que siempre, si les voy a llevar más, está bien pero Baba lo dice, esto se lo decía a unas personas que estaban atendiendo una crisis en la India que le decían, Baba no podemos llevar muchos recursos porque no tenemos entonces decía, no olviden que la cantidad material no es tan importante como el alivio que la gente siente cuando lo ven y que su alivio eso incluso, la gente que de otra manera puede salvarse por la felicidad y la satisfacción que sienten cuando lo ven venidos ustedes es decir, el verdadero sentimiento del servicio no está en el daje en cuanto estamos dando está en eso que estamos compartiendo como humanos con las personas que lo necesitan esa conexión que es indestructible entre cada ser humano que hace que cuando una persona nos exprese un sentimiento y se preocupa por nosotros nuestro estado de intercambio inmediatamente incluso podemos separar a personas de morirse los ejércitos han sencillo como eso de este lado está el, este es el creador de los Zapatos Toms no se si de pronto lo han visto un poco la historia se llama Black él dice que el consejo numero 4 es busque emprendimientos afines a tus principios un emprendedor que tiene una vida espiritual no puede tener una vida espiritual por un lado y una vida de negocios que no vaya a tratar de sus principios entonces por ejemplo si tengo una vida espiritual pero la de eso vendo droga en la calle la gente no va a explicarlo no voy a lograr ningún beneficio espiritual porque no voy a tener una correspondencia entre mi vida y lo que yo redico por otro lado la gente va a decir este tipo que esta haciendo por otro lado dice una cosa y por otro lado dice otra por eso por ejemplo personas como él lo tomo de un ejemplo de cualquiera que todos tendríamos que ser de esa manera hay personas que emprenden un negocio que no es ni bueno ni malo para la gente por decir algo vender cámaras vender cámaras es algo neumbre pero no lo aceptan a nadie y con lo que vean puede donar algo mas en este caso lo que hace es que por cada zapato que vende dona uno a niños argentinos entonces digamos que esa puede ser una forma de alinear nuestro negocio con aquello que realmente nosotros sentimos que son nuestra filosofía de vida hoy en día es una persona muy exitosa de zapatos como no sé en su momento estuvo muy de moda hace un tiempo y de pronto no no alcanza tanto la emoción esta es la escuelita de Andamarca aquí en Barranquilla una escuelita que tiene 30 años y es una escuelita donde a la niña se le brinda alimentación saludable, se le brinda acompañamiento constante y además de eso a ellos muy importante se le enseña meditación según el monje nos cuenta que es la unica escuelita que enseña meditación en Colombia y que los niños han tenido unos resultados muy buenos a partir de esta práctica y los niños son mucho mas son mucho mas tranquilos a diferencia de que son niños que vienen del barrio de las Malvinas donde el ambiente es muy pesado en los alrededores hay bares ahí está ya no la familia trabaja en cosas que de pronto a veces son complicadas y estos niños con lo que se le da con la práctica de la meditación y con el amor que le dan las profesoras pues logran salir como personas distintas incluso cuando van a colegios que ya son los colegios públicos los profesores dicen que no dan una diferencia en ellos en la forma de ser digamos que eso es algo que a nosotros los que conocemos la escuelita lo conocemos pero que también es una invitación a que conozcamos este proyecto ya que esta es una forma de hacer servicio social de una manera muy enfocada hacer servicio social a veces uno está muy desenfocado a apoyar por aquí y a por allá pero apoyar causas como esta que van directamente en la educación de nuestros niños y en su crecimiento personal es algo que imparte muy fuerte en nuestra sociedad y deberíamos enfocar muchas más energías a causas como esta el consejo número 5 es rechaza aprendimientos que no sean afines con sus principios como decía que que sentido tiene que yo practique yoga meditación que quiera una vida mejor para mi pero no se las estoy brindando a los demás no les estoy compartiendo las cosas buenas que tengo sino que les vendo lo que sea les vendo trago les vendo cigarrillos les vendo drogas los hago jugar los hago acostados todos estos son vicios y todos sabemos que los vicios hacen que las personas se desmíen de sus metas en la vida de lo que en verdad ellos son como personas por eso es muy importante que al momento de nosotros crear un negocio siempre vaya afín a lo que nosotros somos como personas y también que rechace todo aquello que no va de acuerdo con nuestra vida espiritual ¿cuáles son los beneficios de emprender con valores? obviamente es un sacrificio muy grande que se hace no es fácil emprender en un mundo donde la mayoría de las oportunidades siempre están manchadas con algo suyo no es la mayoría, muchas igual hay muchas oportunidades para hacer cosas buenas pero algo de los beneficios que tiene tomar ese sacrificio es tener una vida de vida es tener una conciencia tranquila las personas que hacen negocios buenos pueden dormir tranquilamente en su casa cuando van en la noche de vuelta a su hogar si ellos son mejores socios yo hace poco conocí una inversión de Silicon Valley que es una de las mecas de aprendimiento que hay en el mundo un tipo de unos 70 años vino de allá de California y cuando nos sentamos hablando de cosas lo primero que me preguntó fue ¿cuál es tu misión en la vida? si buscamos a personas que realmente sean buenos socios esas personas también van a estar creando un socio bueno de vuelta y nos van a hacer preguntas como esta ¿cuál es tu misión de vida? para saber si estamos en concluencia para trabajar una buena reputación una persona que tiene una buena reputación va a tener mas negocios si tu quieres ser un buen negociante una buena imagen siempre se da de valor por eso es muy importante que esa reputación la se va a utilizar también para ayudar a otros como dice aquí en la cuarta parte influenciar positivamente a los demás y finalmente la vida tiene un propósito cuando nosotros estamos enfocados en aprender con valores la vida empieza a tomar un tinte distinto ya no la dejamos como solamente generar dinero y gastar sino mi vida tiene una linea que se dirige hacia un punto fino donde quiero llegar puede ser cambiar el mundo puede ser ser una mejor persona y poder ayudar a otros puede ser que se yo muchas oportunidades caen para hacer cosas buenas sucede cuando uno empieza a aprender con valores esta es una historia muy particular que sucedió con el maestro Anandamarka en la India el maestro Silvio Anandamarki solía hacer conferencias espirituales en otras ciudades y en una de esas se encontró con que iba a alojarse en la casa de una persona millonaria un hombre millonario, un hombre de negocios y esa fue la historia que sucedió el Dada que estuvo acompañando por cuenta de lo siguiente Baba fue de gira para una conferencia espiritual en un pueblo de la India y como siempre los días se quedaba en casa de uno de sus devotos el alojamiento era organizado por los Dadas por los monjes Baba esta vez iba a alojar en la casa un hombre muy rico que había aprendido en la habitación todo había sido preparado para recibir a Baba el maestro él era una persona muy literalmente ese hombre que lo estaba alojando Baba fue llevado a la casa por sus devotos cuando el Dada llegó a ver como iba la estadía el monje que esta pendiente de como van las cosas se encontró al encargado del distrito de ese pueblo y a una mujer de Dada que venía de Bobaya, otra ciudad de la India la mujer le ofrecio un jugo frio a Baba y Baba le dijo mi madre yo no puedo beber nada y ella dijo pero Baba yo te la gesto desde mi casa Baba dijo por favor Váralo para más tarde cuando el cuarto estaba muy caliente el devolvo fue a prender el ventilador y Baba le dijo Váralo yo no quiero usar ningún peinique venido de esta casa todos quedamos sorprendidos entonces el hijo al encargado le dijo Baba le dijo el encargado hijo no tienes un pequeño espacio en tu casa donde tu madre pueda quedarse porque no me llevas allá él respondió humildemente aunque soy una persona pobre pensé que podrías quedarte en mi casa pero los Dada dijeron que mejor permanecías en la casa de este hombre rico y yo accedí por eso entonces le dice Baba ve y prepara un pequeño lugar para mí que me quede en tu casa me siento sofocado aquí dijo Baba no puedo estar por un momento más aquí el encargado del distrito salió y salió también el Dada para preguntarle que había pasado antes de su llegada porque estaba mejorada la situación entonces el rico Dada en la casa que hoy en ese momento le preguntó al Dada Baba va a tomar un baño caliente o un baño frío el Dada del arpónico esperó un momento y fue otra vez al baño se fueron y Baba permaneció en la casa del que acababa el distrito era un lugar muy pequeño pero que estaba feliz estuvieron ahí durante tres días el hombre rico quedó desconcertado ahí invitaba a Baba para que fuera a quedarse en su casa con toda la atención y Baba no le había recibido ni un paso dado a una persona que le había traído afuera ni había querido prender el ventilador dentro de la casa entonces este hombre tenía un gran deseado de reencontrarse con Baba pero nadie se lo permitió el último día que Baba subió en el pueblo Baba lo vio con las manos unidas el señor de Anabascar y tocándolo afectuosamente le preguntó ¿sabes lo que ha ganado? ¿sabes que lo que ha ganado ha sido estuprimiento la sangre de miles de personas? sí respondió el hombre de negocios no esto es lo real ¿y esto no es una mala acción? preguntó Baba de nuevo sí Baba respondió el hombre de negocios y si yo me quedo en tu casa la gente no va a decir que yo voy a estas acciones sí Baba respondió nuevamente ¿y tú quieres que Baba sea calumniado? no respondió el hombre entonces Pablo le dijo ve y cambia tu naturaleza y cuando hayas cambiado iré a tu casa con el corazón feliz el hombre se fue después de dar su saludo a Baba luego Baba le dijo la verdad que estaba al lado ¿sabes? este es un multimillonario tiene muchas compañías de seda y millones de dólares trabajando para él él ha obtenido sus bienes exprimiéndole la sangre ¿sabes? lo tanto no sé yo no puedo estar en su casa y dije que si cambia puede ir allá pero si cambia su naturaleza perderá todo él no será capaz de cambiar su naturaleza y yo no sería capaz de ir a su casa el señor es rectitud con esta historia Baba le ilustraba en la práctica a las personas que seguían esta filosofía espiritual que no hay ningún tipo de debilación al momento de ejercer un camino espiritual con valores no puedes acolitar no puedes eh estar protegiendo actitudes que no van en favor del beneficio de la mayoría de las personas este hombre que tenía un negocio que explotaba a los trabajadores en la India simplemente porque él era rico pensó que Baba iba a quedar en su casa entonces esto es una anécdota que enseña desde el maestro a todos los discípulos que independientemente de lo que una persona tenga lo importante es como lo ha logrado de una forma honesta o de una forma deshonesta y si de una forma deshonesta pues no podremos de pronto acceder a favores de esa persona porque estaremos dando entender que nosotros estamos de acuerdo con lo que esa persona hace y esa fue la historia que llevaba a un hombre de negocio con una sola real en la India que contó que encontró el lado acciones diarias por ahí finalizando algunas acciones diarias para ser un buen ejemplo de emprendedor Ayusha algunos lo han escuchado en un término en Sanskrit significa evitar hacer daño consciente a cualquier forma de vida esto lo predicó mucho Gandhi pero esto tiene muchas muchas aristas y la Ayusha normalmente se dice que es el no hacer daño conscientemente a nadie hacer daño conscientemente a cualquier forma de vida sean humanos animales o plantas pero en muchas ocasiones ese Ayusha ha sido mal interpretado por ejemplo si una persona te va a atracar una vaca y te tiene un cuchillo y tú tienes una vaca y tú tienes forma de sacarla para protegerla ¿la sacarías o no? ¿le dispararías o no? una pregunta ¿le aclaró la Ayusha? ¿qué harías? lo que dice una vaca que Therema ¿qué harías? puesto en el cuello. Y esto ha hecho que en muchos lugares, en muchas personas buenas, hayan perdido su vida en manos de personas que no tenían el mismo valor que ellos. ¿De acuerdo? Es muy importante entender que la índole solamente no hacer daño a los demás, sino saber autodefenderte cuando una persona quiere hacerte daño a ti. Satya, en el segundo principio moral, es el uso de la verdad benevolente. Si una persona está a punto de morir, se va a pedir que está a punto de morir. Y dice, y a ti se te olvidó sacar las arepas de lor. Y te pregunta, ¿sacaste las arepas de lor y que las vas a decir en esa cuenta? Y dice, sí, y hasta a punto de morir se las va a hacer que se vaya triste a morir. Obviamente que no. Entonces, lo que uno hace en ese caso es utilizar una verdad benevolente. ¿Cuál es el fundamento de la verdad benevolente? Lo que yo voy a decir no va a ser una mentira para mi beneficio, una mentira para beneficiar a una persona que lo necesita para hacer algo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, Satya no aplica para situaciones donde, por ejemplo, si no hiciste, qué sé yo, algo que te mandaron a hacer. Y te toca reconocerlo ante la justicia, pues, no puedes ir allá frente a un juzgado a decir mentiras. Eso sí sería ir en contra de Satya. ¿De acuerdo? Pero si tienes alguna situación especial donde tienes que ayudar a alguien diciéndole una mentirita, ya vos, pues, no tiene nada de malo. O sea, va a ser una verdad benevolente. La que está ayudando a una persona a través de un gesto que no existe. Si tu novia te dice, me veo linda hoy y no se ve bien, ¿qué va a decir? Claro, que diga de... A ver, también me pasa eso nunca. En esos casos, lo mejor es siempre usar la verdad, usar nuestras palabras de forma benevolente. Aseya significa no tomar en propiedad aquello que pertenece a los demás. Eso también es muy mal interpretado. Robar no es solamente ponerle un cuchillo a alguien y darle lo que tiene. Robar también es no pagarle lo correcto a los empleados, es volarse del bus sin pagar, es comer de algo en el supermercado sin pagarle. Todas esas son formas de robar, sin que parezca a veces un robo. Entonces es muy importante no tomar propiedad de aquello que no nos pertenece, independientemente si lo estamos tomando directamente o de una forma indirecta, que es no pagando lo que nos corresponde. Cuatro. La marcialidad significa tratar a todos los sujetos como expresiones de Dios. Uno de los beneficios que tiene el yoga en la meditación es que hace que todas las personas se vean como una expresión de Dios más. Y es ahí donde nace el sentimiento de amor. Por eso son muchas personas que están en el yoga, que son tan amables, que son tan, pero no todo más cariñosos de lo normal, cambian su personalidad, porque ya no ven tanto en las personas a una persona en el bien, sino ven. Él también es una manifestación de Dios. Él es Dios. Y por eso, la madre de ese galpita que es un ejemplo de eso, hace servicio a los niños y le preguntan a la madre, si ella tiene muchos niños que ha ayudado para que leamos a seguir dando más, se llama ocho. Yo me siento feliz con ellos porque yo no veo niños necesitados, yo veo en sus ojos y yo veo a Dios. ¿De acuerdo? Y para finalizar, apanigar, significa no entregarse a las comodidades superfluas de la vida, llevar un estilo de vida sencillo. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, ese sentido de personas, nosotros vayan de la mitad de nuestra riqueza, que nos corresponde como seres humanos a todos. Si todos llevamos ese estilo de vida, en algún punto van a haber muchas víctimas en este camino. ¿De acuerdo? Entonces es importante que el estilo de vida sea sencillo, para primero cuidar los recursos de todos, segundo para tener un ambiente tranquilo, cuando las personas se apegan a muchas cosas, prácticamente vivimos todo el día pensando en eso, ¿qué pasa si no tengo mi carro? ¿qué pasa si no tengo mi casa? ¿qué pasa si no tengo la ropa que yo quiero? Y todas esas son cosas que a pesar de que algunas nos pueden servir, no son las necesidades básicas de un ser humano. ¿De acuerdo? Y uno, vamos a ver, y en fin, esto es una lista de cosas que son como lo totalmente bueno, pensamientos de medicis pequeñas y sin principios. Yo me colaboro, yo te colaboro, ¿Han escuchado esa palabra? ¿Han escuchado? Los policías, a los policías se lo dicen a uno, y son las justicias. En este mundo es de los vivos, me lo han dicho. Si el gobierno roe, yo creo que va a pagar impuestos. Eso es muy común también. A pesar de que el gobierno roe, los gobernantes son una cosa, y el Estado con tal que nos convierta a todos es otro. Por eso no debemos hacer esas mezclas ahí por intereses personales. No siempre buscamos que más bien nosotros pagando lo que tenemos que pagar, nos sintamos en más derechos para exigir lo que nos tienen que dar. Pero si no pagamos, entonces con qué derechos vamos a arreglar. Es así como con esos pequeños principios, podemos crear un mundo mejor y una sociedad mucho más fuerte. Una mentira daño no hace daño. Entonces lo utilizamos, lo utilizamos en instrucción, cuando tienen algo que se quieren salvar de alguna cosa que hicieron. Yo creo que lo que más tienen es parar a los que menos. El caso es lo mismo. Siempre saben que creen que por robar a la gente que tiene dinero y hacer lo que no tienen, que están haciendo algo bueno. Eso de ninguna forma es así. Las personas que han ganado su ingreso, honestamente, tienen también su derecho a tener sus propiedades. Entonces esto no va de ninguna forma de acuerdo con la filosofía de yo. Me cae más decir que no importa. En el mundo van a haber muchas personas que no lo van a hacer de nuestro principal amor, afecto, ¿se puede hacer? ¿Qué pasaría si le robas a alguien que lo haga la vaina de un amor este y se lo daba la presión de un amor? O porque estás robando, estás robando. Y a barlas robar. ¿Está bien? Porque es que tú tienes que primero buscar las formas de solucionar ese tipo de situaciones de las formas que digamos son más adecuadas. Llegarte a ese punto de comer que es entrar al mismo juego. Entonces, me cae más así que no importa. Esto sucede mucho y hay una frase que ayuda a entender un poco lo mejor que dice si una persona te cae bien pero no está bien lo que está haciendo, una persona honesta se lo hace saber y se lo dice y si tienen que poder ser bravos pues se van a poder bravos. Por otro lado, si una persona no te cae bien pero es una persona que hace las cosas, que se hacen las cosas bien y no está haciendo nada malo a los demás, pues tú tienes que dejarlo trabajar y tienes que respetarlo. de esa manera no importa si la persona que está haciendo algo es de nuestro principal afecto o no. nosotros tenemos que ser neutrales en la vida. Objetivos para que así mismo la sociedad nos trate a nosotros. O sea, que las personas no nos traten bien o mal de pronto a como nos caemos. Cada ser humano tiene una personalidad y debe ser respetado. Por ejemplo, y un pensamiento final que decía cuando naciste todos reían y tú llorabas. Debes vivir de tal manera que cuando mueras todos lloren y tú rías. todos cuando nacimos estamos en un besito llorando y todo el mundo recorriendo. Debemos vivir de tal forma con ciertos valores con un servicio de la sociedad que cuando llegue el momento de la sanidad todos lloren y nosotros reivindicamos porque estamos acercándonos a Dios porque estamos llegando a ser lo que siempre ha hecho que nos canta. Con esta frase ya vamos englobando la conferencia. Quería compartirles un poco lo que aprendemos acá. No soy conferencista simplemente tengo el que aprender yoga también como ustedes en la invitación y bueno traté de demostrarles un poco lo que he aprendido y lo que he aplicado a los emprendimientos. Acá siempre estarán invitados cada jueves se hacen conferencias que la gente es como esta donde no yo soy un amateur sino el monje hace conferencias muy divertidas y que también tiene mucha parte didáctica y mucha ayuda para las personas. Entonces los invito a que siempre que puedan vengan porque de verdad es que es una oportunidad única que hay en Parnacuil. No hay otro lugar que me enseñe cosas de este estilo y por eso estoy acá. Llevo tres años viniendo que ha servido para una infinidad de cosas. Mi vida ha cambiado 100% de manera positiva y lo que quería era compartir esta experiencia con ustedes y espero que les haya gustado y que les haya una feliz muchisión. Aplausos 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 Aplausos